¡Hola! ¿Cómo están? El platillo que vamos a compartir el día de hoy van a ser unas deliciosas tostadas de nopales. Para eso tengo aquí 5 nopales picados en cuadritos. Ya están lavados. Le voy a agregar 2 ajos. Una cuarta parte de una cebolla. Y sal al gusto. Ahí los voy a dejar cocerse en su propio jugo. No les voy a agregar nada de agua. Los voy a tapar y les voy a dejar ahí el tiempo necesario para que se cuezan. También voy a necesitar un pepino, 2 jitomates, un trocito de cebolla, unas ramitas de cilantro y una zanahoria rallada. Es opcional. Si ustedes no desean ponerle, está bien. Pero son puras verduras. No está nada mal ponerle también la zanahoria o tantas verduras como ustedes deseen. Voy a picar todas las verduras. Le voy a retirar las semillas a los pepinos. Ya están los nopales. Los voy a poner en este estilador. Si los ponen en una olla que esté delgada, posiblemente sí tiendan a pegarse. Pero si los ponen a fuego bajito no pasa nada. En 5 minutos están cocidos. Los dejé 10 minutos para que tomaran el sabor de la cebolla y del ajo. Ahí los voy a dejar estilándose y mientras termino de picar todas las verduras que me faltan. Ya se enfriaron los nopales y ya tengo todas las verduras picadas. Las voy a agregar. Le agrego la cebolla. Los chiles serranos. El cilantro. El tomate. Y la zanahoria. No se la voy a poner toda. Le voy a poner un poquito nada más. Y el siguiente ingrediente es opcional. Tengo aquí queso cotija. En cuadritos. Yo se lo voy a poner. Si ustedes no desean ponerle. Está bien. Como les digo es opcional. Y por último le agrego orégano. Es una cucharada. Voy a servir las tostadas. Gracias por haberme acompañado. Gracias. 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 Gracias.